Me llegó un paquete de Amazon. Es que encargué unas cosas porque quiero organizar mi cena, mi alacena. Y se ve que vienen todas juntitas y como que se platican algo. No sé si las han visto aquí. Y le van a agregar los tricoles blancos. Los tricolitos. Lo vamos a hacer. Buenos días, mis amores. Good morning. Good morning. Good morning. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron por sus hogares? Terminé de hacer un video de limpieza. Me puse desde tempranito. Y lo terminé. Ahora estoy grabándoles un vlog. Para que así aproveche mi día. Disculpen el ruido porque se escucha. Porque tengo la ventana abierta, ya saben, para que se salga todo el olor. Que quede lo rico, que huela limpio. Y entre el fresco nuevo de la calle. Ando buscando el tripié. No sé dónde lo dejé. ¿En la bolsa a lo mejor? ¿Ustedes creen que no lo encuentro? ¿En la bolsa? ¿Aquí está lo traje? No. Es que luego agarro y quito todo de aquí. Oh, aquí lo encontré. Ya lo encontré. Aquí está, mis amores. Este, voy a ponerme a hacer la comida. Voy a hacer unas enchiladas. Y también voy a hacer una sopa. Una sopa mediterránea, que le llaman. Entonces estoy de antojo. Cuando tengo hambre me quiero comer todo. Todo lo que vea se me antoja. Todo se me apetece. Mi hermana me mandó una foto que hizo este... Pollo, pechugas, este... En el horno, con verduras. Arrocito blanco. Y me mandó una foto y me sacó el hambre. Así que ahorita es lo que voy a hacer. Voy a hacer este... La comida, mis amores. Y ustedes me van a acompañar. También saben que le quiero quitar este... La parte de atrás que le puse al patio. Se la quiero quitar. Se me antoja quitársela. No sé, como que digo... Ay, se la quiero quitar. Ahorita vamos a ir para allá afuera. Nada más voy a poner a hervir el pollo. Y me voy a poner a hacer la sopita. Porque eso es lo que quiero comer. Y ahorita las veo en un segundo, ¿ok? ¿Saben qué? Que se metió una mosca ahorita que abrí la puerta y la quiero eliminar. Aquí ando lista para eliminarla, pero... Es tan lista y tan viva... Que se me escapa. Se me escapa. La trato de atrapar. Y no la puedo agarrar. Y no me digas que veniste porque la casa está sucia. Porque la casa está impecable. Ay, aquí está la puerta. Vete, vete, vete. Ya se fue. No la quise matar. Prefiero que se vaya. Anda otra, creo, o me parece. No, era una, creo, nada más. No, era una. Ya veo doble, Dios mío, padre. Hay veces que no sé si les pasa a ustedes, mis chicas. No me van a creer. Pensarán que exagero, que soy exagerada, o lo que ustedes quieran. Pero se los juro, por Dios, que cuando estoy matando a las hormigas, me da un pesar. Me da tanta tristeza porque digo, pobrecita, a lo mejor tiene a su hijo, lo esperándola. No sé, mi mente como que me camina. Digo, pobrecita, me pasa. A veces me da como el remordimiento de matar una hormiga. Igual como las moscas también a veces digo, ay, me desesperan, pero me da tristeza matarlas. No sé si me entiendan como que las, este, sí, me deshago de ellas o las elimino, pero como que siento feo. Pero de repente me entra como el sentimiento de que digo, ay, pobrecitos animales. Las hormiguitas también me dan tristeza. De que las veo que vienen bajando. No sé si las han visto que, por ejemplo, vienen bajando en algún lugar o que vienen pues para comerse algo, por lo dulce, lo que quieran. Y se ve que vienen todas juntitas y como que se platican algo. No sé si las han visto que como que se encuentran en el caminito y una le dice algo. No que le digan, pero como que se ve como que si se contaran algo como, oh, vete ahí porque hay comida o vete allá porque hay comida. No sé, yo pienso que estoy loca. De hecho, el otro día estaba ahí, este, bajando como las hormiguitas. Y digo a mi esposo, mira, como que se platican o se dicen algo. Y mi esposo me toma loca. Ay, me dice, está loca. Pero yo veo como que si ellas se encuentran y como que se, se saludan o no sé qué. Pero vean un día, de verdad, sé que me van a tachar de loca o no sé qué. Pero, pero sí, es verdad. Se platican algo, se comunican, se tocan, no sé qué cosas se harán, pero algo se hacen. Este, perdonen la locura, pero es que es la realidad. ¿No les pasa a ustedes? O díganme, ustedes no sienten nada si las, si las eliminan. No quiero decir la palabra porque ven que como está de sensible YouTube. Pero sí, como que a veces me entra como el sentimiento de que digo, pobrecitas. Igual la mosca, prefiero que se larguen para allá afuera. Digo, váyanse para que no las elimine. Déjenme voy a, a seguir, pero se los tenía que contar. Pero es que es la realidad. De repente como que sí, digo, pobrecitas. ¿Qué tal si venían a comer algo y yo no las? Bueno, pero ahorita las digo, mis chicas. Déjenme ya porque, ay Dios mío. Estoy tan loca que solamente yo me entiendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, mis amores, vamos a preparar una sopa mediterránea. Se llama, vamos a ocupar zanahoria picada, cebolla. Yo piqué una cebolla y esta es una zanahoria pero grandota. También vamos a ocupar apio, frijoles, estos frijoles blancos los puedes hacer de hervidos o de lata como tú quieras. Pimienta, orégano y sazonador y también espinaca. Tómenle una fotito aquí a los ingredientes, miren, esto es lo que vamos a ocupar para hacer esa sopita bien rica. Ahorita la vamos a preparar. Vamos a ponerle dos dientes de ajo. Dios, muchísimo, mis amores. Vamos a sofreír esto. Y a este punto también le pueden agregar su sazonador de su preferencia. Yo me encanta este de goya, tiene todo. Tiene ajo, cebolla, cilantro, perejil, bueno, tiene de todo. Le vamos a poner un poquito así para que se sofría. Lo vamos a dejar feír un poquito. El aceite que le ponga más depende de ustedes. Si a ustedes les gusta con mucho aceite, con poquito aceite, yo le pongo un poquito, no me gusta con tanto aceite. Que se ponga un poquito la cebollita, un poquito marinada. Le vamos a agregar la zanahoria y también el apio. En un momentito más. Le vamos a agregar la zanahoria. Y le vamos a agregar el apio también, todo junto. Vamos a dejarlo que se sofría un poquito. Fríalo un poco para que agarre un sabor así bien delicioso. Le vamos a poner pimienta. Le vamos a poner orégano, un poquito de orégano, una pizquita nada más. Y lo seguimos friando. ya que dejaron freír bien la verdura asegúrense de que ya está la dejaron un buen rato la cebollita ya está bien cristalizada ahora le vamos a agregar un paquete completo de caldo de pollo o pueden ponerle este caldo de pollo natural como ustedes quieran completito así miren, le puse el paquete completo y le van a agregar los frijoles blancos los frijolitos lo vamos a dejar hervir a este punto también pruébenlo de sal mis amores, que tenga sal que les guste el saborcito si le quieren poner un poquito más de orégano le pueden poner y lo vamos a dejar hervir de unos 20 a 25 minutos, 20 minutos yo creo 20 a 25 a fuego bajito que se le concentren bien los sabores a la sopita y todo vamos a probar la mía no necesita sal así está bien y la voy a dejar tapadita me llegó un paquete de amazon es que encargué unas cosas porque quiero organizar mi este, mi alacena ya organizé aquí también esta parte de del gabinete aquí de la cocina pero quiero organizar más todo, quiero tener organizadito porque necesito encontrar algo que me funcione mis chicas y chicos oh, encargué también este, este esta guirnalda porque la que yo tenía se recuerdan se la regalé a mi hermana se la regalé y dije luego la encargo ya la encargué porque me gusta ahora se las muestro es la que tengo en el, este en la que tenía la chimenea pero a mi hermana le gustó y le dije llévatela igual pasó con el, este había comprado yo un, este pelapapas pero eléctrico lo compré vino mi amiga le gustó y le dije llévatela así que lo tengo que volver a comprar no lo he encargado pero bien miren son estos contenedores que compré estos los quiero son grandes vean espérenle espéren otra se me muestro los quiero para poner el arroz los frijoles y tenerlos guardados así para que me, este me ayude oh no, no, no estos no son esos estos son para ponerlos miren se pueden estivar así para poner este como las latas y los chips y todo eso miren para eso lo quiero pensé que eran otros que encargué también me van a llegar en estos días encargué unos para poner como los frijoles el frijol el arroz todo para guardarlo en la parte de arriba como todo lo extra azúcar son contenedores con tapadera pero estos no estos son para poner como las latas poner los chips aquí abajo todo para organizar porque necesito organizar ese este a la cena la tengo bien desorganizada yo pensé que era esto ahorita voy a poner también la guirnalda en lo que está ahí viendo mi topita esto lo voy a lavar voy a lavar bien y para acomodarlo en la semana les hago un video voy a limpiar todo esto mire más o menos así es como como se ve aquí por ejemplo para poner como lo que son las latas de verduras gelatinas o sodas o jugos lo que tú quieras poner pero ya en una forma más organizadita estos me costaron me parece como 20 dólares no recuerdo pero aquí les voy a dejar el enlace vamos a poner la guirnalda voy a quitar esto tenía esta bandeja con estas velas mientras que me llegaba tardé para pedirla porque me dije mi hermana llévatela después yo la encargo y me gusta mucho la verdad se me hace que se ve este algo sencillo bonito ya la puse miren falta que se este que se acomode bien porque como está recién empaquetada está como este muy aplastadita pero ya después se pone bonita ya que le voy a hacer con la secadora de pelo para levantar las rosas y todo eso pero me gusta como se ve así porque se ve como ese verdecito y le da como vida a la chimenea porque a mí no me gusta con tanta cosa también me gusta que tenga como un adornito pero no tan saturado así ya que lo dejamos más de 20 minutos 25 minutos si quieren le pueden con la misma cucharita aplastar un poquito los frijoles para que quede la sopita más espesita pero eso va a ser si ustedes quieren mis amores a mí me gusta como darle un poquito así de apretarle un poquito para que los frijoles se disuelvan un poco y que quede como más espesita la sopa a mí me gustan mucho las sopas los caldos yo siempre me han gustado mi hermana se ríe de mí porque mi mamá si es yo a mí me encantan las sopas un día de esto vamos a hacer la sopa también de zanahoria tan rica le vamos a agregar las espinacas eso sí ponganle muchas espinacas bueno depende si les gusta mucho verdad recuerden que es buena las espinacas tienen hierro y ahora sí nada más lo vamos a dejar tapado por unos 5 minutos pero apagada ya la espina yo le apago la voy a dejar tapadita unos 5 minutos y ahora sí me voy a servir un poquito ya no le dejo que hierva nada más así para que las espinacas no queden como este muy este cocidas nada más con la puro calorcito y miren es una sopa tan rica y facilita de hacer ya voy a ponerme mi platito también le voy a decir a Dani si quieren pero miren esta es literal una sopita de puras verduritas bien ricas ahí está si quieren le pueden poner unas ramitas de perejil picadito y listo mis amores vean así queda la sopita bien buena la sopita estaba deliciosa mis amores me comí mi sopa ahorita voy a hacer enchiladas nada más que voy a desmenuzar el pollo y todo eso y para la cena va a ser enchiladas con una sopita pero a mí ya saben que siempre les digo que me encantan las sopas siempre me ha gustado como los caldos con verduras así y esa sopita quedó súper deliciosa con los frijolitos le da un sabor bien rico me gusta hacer este tipo de sopitas para cuando es el tiempo de otoño invierno porque como siempre está frío pero aquí igual está fresquito ahorita está bonito estamos creo 80 grados 80 o 79 pero está calientito por eso me ven así en playerita estamos así a 80 o sea que está caliente hoy según no está tan caliente pero si está como más calientito de lo normal por eso es que me ven así muy en playera que ando muy enseñando los brazos me voy a poner este a quitar eso quiero quitar es que miren este se llama kiosco en inglés esta casita se llama gazivo pero en español es un kiosco yo les dije casita porque pues ustedes saben luego la gente no sabe como si digo casita si digo gazivo si digo kiosco van a decir que no es un kiosco es como ustedes le quieran llamar pero este techo este se cubre trae para que tú lo tapes todo alrededor lo puedes cubrir para que no te entren los mosquitos pero no me gusta algunas de ustedes me dijeron que le pusiera como unas cortinas blancas mis amores no yo tengo animales ustedes ya saben que yo tengo mi gata que es una tremenda y el gatúbelo ese también olvídense eso van a ser pedazos yo no puedo tener como ese tipo de cosas por mis gatos ya les he dicho porque esta es tremenda la Chloe si ella mira porque la veo acá se la señalo porque está acá ella me salgo y luego está está sentada en la silla y ya está la veo si yo me pongo algo va a dañar todo y me va a dar más coraje por eso mejor yo hago como cuando las mamás tenemos niños pequeños cuando tú tienes tus hijos pequeños evita ciertas cosas bueno yo las evitaba porque ya sé ella es un animalito no entiende y todo de hecho miren aquí tengo el este porque le voy a cortar las uñas la voy a agarrar ahorita va a ser el escándalo porque se defiende como gata boca arriba pero ahorita me la voy a agarrar para este cortarle las uñitas y quiero quitar eso ahí y lo voy a quitar de una vez porque no me gusta no sé siento como que no creo que me gusta más así destapado mis chicas como ven o se mira mejor con el con el esa tela déjenme aquí en los comentarios así o destapado es que siento como que destapado como que entra más el aire déjenme saber si así o le pongo la tela yo la voy a escuchar acá en los comentarios ustedes me dicen usé el pollo a que se enfríe para desmenuzarlo para las enchiladas mientras me voy a poner a contestarles los mensajes del video de hoy mis amores aquí me voy a quedar relajada en el patio a contestarles y ahorita las veo mis amores hoy le quiero mandar un saludo bien especial a Lilia Carrillo ella me cuenta me pregunta Silvia a ti te dio el COVID y este dice a mí también me dio y a dos de mis hijos pero uno se me fue y hoy lo sepulté es un dolor inmenso que todavía no lo puedo creer siento que es un sueño me duele mi corazón porque yo estoy en cama y no lo pude ir a despedir te imaginas como estoy pide el adiós en tus oraciones por mi familia saludos mis amores yo ya le contesté esto me lo dejó ella hace unos días te mando un fuerte abrazo Lilia yo que tanto amo a mis hijos te puedo entender tu dolor tan grande que sientes y mucho más el no haberlo podido despedir porque yo sé que tú todavía estás mal no sé todavía si estás igual o ya estás mejorando un poquito porque ese mensaje me lo dejaste hace unos días espero de corazón que Dios te mande la fortaleza más que nada la fortaleza para poder seguir y poder seguir viviendo con ese dolor tan grande que me imagino que sientes imagínense mis amores por eso les digo que esto del COVID no se termina uno todavía tiene que seguirse pues tomando sus precauciones cuidándose te mando un abrazote Lilia te deseo de todo corazón que te mejores que te sientas mejor y también que Dios te dé mucha mucha paz en tu corazón y mucha fuerza para seguir este viviendo después de este dolor tan grande así que mis amores mándenle sus buenas este sus oraciones y sus buenas fibras a Lilia y abrácenla con sus comentarios yo voy a dejar aquí este pues ustedes pueden dejar el comentario porque yo creo que ella los lee ella es una seguidora fiel que está siempre viendo mis videos así que Lilia te abrazamos con el corazón y te deseamos lo mejor Dios te bendiga y a todos que nos cuide porque Dios mío padre esto sigue mis amores un beso Lilia hasta aquí las dejo mis hermosas nos vemos mañana estoy mirando si viene mi esposo pero no no ha llegado todavía las veo mañana si Dios quiere les grabo mañana vlog y video porque tengo cosas que hacer tengo que grabar unos videitos para unas compañías así que voy a estar activa toda esta semana primero Dios cuídense mucho muchísimas gracias por haber pasado por este tu canal espero lo hayan pasado rico y si hacen la receta de la sopita me comparten en Instagram o en Facebook ya saben me comparten y me dicen como les quedo de rica espero les guste y nos vemos mañana adiós bye